La vida es una fantasía, la vida es una poesía, la vida es una poesía, que canto cada día. Tengo que saber, por qué amo a esa mujer, yo tengo que saber, por qué le doy todo a esa mujer. ¡Suscríbete al canal! La vida es poesía, llena de fantasía, la vida es un poema, al cual yo doy la crema, la vida es fantasía, la vida es melodía, la vida es un dilema, y cada día un tema, la vida es un dilema. ¡Suscríbete al canal! La vida es fantasía, la vida es poesía, la vida es armonía, la vida es cada día.